Somos livianas, provinciadas, tu amor es verdad, mírame para hacerme soñar, mírame para hacerme fe. Berta, tenemos que ir contando cositas. Si me quieres matar, mírame. No lo quiero vender, que estoy sensible. Ah, ¿qué ha pasado? Pues que va pasada. Somos las vedettes, las vedettes, somos dos grandes artistas. Es mucho más suave que la laca. Va con receta. Pero ¿cómo, chicas listas? Hicimos una entrevista en la interview, la revista. Ah, vale, pues les voy a dar carnaza, todo sea por el engagement. Eh, la Berta ya no está aquí, la he sometido, ya, ya, yo estoy al mando. A ver, esos manicos que van por aquí van. Hay que hacer con cuidadito que la lumbre no da llama. Lo de tapar todo el rato no hace falta, ¿eh? Tapar todo el rato no hace falta. Al hervir no se derrama. Para ver si está deshecho, entra y sale el molinillo. Ya sé cómo nos ha conocido. ¿Cómo no va a conocer? Por la interview. Pues claro. Como tantos otros. Pasé en la vatine. hä ridiku. Lo Balac Ministro.